El ritmo de la mañana, de Ritmo noventa y seis. A siete cincuenta y dos minutos. Ese ritmo de la mañana, este es Ritmo noventa y seis punto cinco. Uno de los grandes problemas que tiene la República Dominicana es que el dominicano promedio no tiene sentido de la historia. No tiene sentido de la historia. De que somos consecuencia de muchas buenas y malas decisiones que han ido acomodándose en el tiempo y han encaminado este país por un sendero de, vamos a llamarlo éxito. Quizás los padres fundadores tenían un proyecto mucho mejor del que somos hoy, pero no somos el peor ejemplo de nación que hay en todo este pedazo. Y así, con los capítulos de gloria y nuestros capítulos oscuros a lo largo de ciento ochenta años que se cumplirán el veintisiete de febrero de mil novecientos, de dos mil veinticuatro, ciento ochenta años de batallas, de muertos en campos de batalla, de buenas y malas decisiones, de caudillos, de dictadores, de gente bruta que no ha gobernado solo porque se da un hecho fortuito. Y gente muy inteligente que también ha ayudado a construir el país. Ese no tener sentido de la historia que le permite a las personas, desde esa ignorancia, de no tener sentido histórico de todo lo que pasa, desde esa ignorancia no valorar las cosas que ha costado, que han sido producto del sacrificio de mucha gente. Te digo esto porque ayer el gobierno dominicano anunció la llegada del turista número diez millones por primera vez en un año. Logramos la meta de alcanzar diez millones de turistas, pero lo que no sabe el que critica eso es que la meta no es que sean diez, la meta es que sean quince. Entonces, los próximos quince años, diez, doce años, vamos a tener que trabajar el doble que lo que trabajamos desde cuando se puso esta meta de los diez millones y que solamente llegaban cinco millones y medio de turistas hace más o menos diez o doce años atrás. Seguir trabajando, seguir apostando al país, atrayendo inversión y que quienes gobiernen tengan ese compromiso de que esa meta se logre. Por lo tanto, ese número que se llegó ayer no es un logro única y exclusivamente del PRM. Es un logro de decenas de miles de personas que se han comprometido con desarrollar una actividad que representa la actividad económica o una de las actividades económicas más importantes del país. Desde el francés, que vino y puso un pequeño hotel en la zona colonial hace cincuenta o sesenta años, hasta el mexicano, que hace seis o siete, vino y se decidió a invertir quinientos millones de dólares en una torre hotelera en Punta Cana. Y no lo hacen pura y simplemente porque allá hay un pedazo de tierra virgen y allá playa. Tienen que darse unas condiciones que cuando él haga su proyección económica, que no la hace a cinco días, ni a un año, ni a tres, sino a veinte, veinticinco años, pueda recuperar su capital, pueda obtener una ganancia de ese capital invertido y pueda en el tiempo poder seguir haciendo mejoras y de esas mejoras seguir ganando dinero. Así piensan los empresarios. Nosotros, la gente común, los que ganamos un salario, no pensamos de esa manera. Y el país hay que verlo como una gran empresa y qué bueno y me alegra y lo celebro que quienes hoy están al frente del Estado han entendido lo importante que es para el país el turismo y han tomado acertadísimas decisiones para continuar desarrollándolos y que nuestras metas sean alcanzables más rápido y con mayor rentabilidad y mayor ganancia para beneficio de todos nosotros. Yo me encuentro absurdo, completamente absurdo. Yo he visto a amigos peledeístas lloriquear porque a esta meta se llegó, pero parece que olvidan que el veintisiete de febrero del dos mil veinte, en su presentación de memoria, el presidente Anilón Medina dijo que todas las condiciones estaban dadas y todavía no estábamos en pandemia para que en los próximos tres años se alcanzara esa meta. Y a pesar de ello, de la pandemia, del encierro, etcétera, de manera consistente hasta llegar al día de ayer, ese objetivo se alcanzó. ¡Qué bueno! Este gobierno ha tomado decisiones muy valientes respecto al turismo. Reabrir el país, cuando aquí había un miedo del diablo en agosto del dos mil, agosto-septiembre de dos mil veinte, fue una decisión acertadísima. Hicimos lo que los demás tenían miedo de hacer. Y eso nos convino. Hubo países que duraron un año, que la actividad turística es importante para ellos también, duraron un año para reactivar su actividad turística, abrir nuevamente el país a recibir extranjeros que le visiten, y dar la confianza a los extranjeros de muchísimo destino, de que podían visitar con toda la seguridad del mundo. Son las cosas que solamente el que tiene sentido histórico puede ver objetivamente, porque lo que nos hemos convertido, cuarto o tercer país más visitado de América, con el tamaño que tenemos, con el tamaño que tiene la República Dominicana, recibe más turistas que países que nos doblan el PIB, y que nos doblan la población, y que nos triplican el PIB, y que nos triplican la población. Algo estamos haciendo bien, y hay que seguir haciéndolo bien. No podemos apostar a que todo es un instrumento de politiquería, y con todo vamos a ir en contra de todo. No puede ser así, yo me niego a ese tipo de política. Porque al final, cuando hablo de sentido histórico, hay que volver al francés que vino y vio potencial acá, y a los que vinieron luego, y entendieron que había por ahí una posibilidad de desarrollo social, económico, actividad económica, que ha hecho rica mucha gente en la República Dominicana. Yo tengo amigos que comenzaron vendiendo ventanas como intermediario, en Punta Cana, y hoy son dueños de empresas importantísimas en la región, de fabricación e importación de ventanas y shooters. Entonces, eso solamente es posible donde hay posibilidades, donde se puede hacer negocio. Por lo tanto, el que ayer se haya celebrado esto, no es más que la consecución entre todos los que tomaron la decisión de apostar a esa actividad, y que a lo largo de los años invirtieron en infraestructura, el Estado lo ha hecho, los que invirtieron en habitaciones y en servicio, que lo ha hecho el sector privado, y todos los que han servido de embajadores de la República Dominicana para darla a conocer como destino en el mundo. No es una cosa solamente de un partido, ni de un presidente. Estamos hablando de casi 50 años de mucho trabajo, y lo más destacable de todo es que haya un compromiso de quienes hoy gobiernan para que eso siga desarrollándose y creciendo. Eso está bien. Es que esto no es un país de enemigos. Apostar a que a esto le vayan mal para que yo vuelva mañana. No, no puede ser todo así. Hay cosas que debemos de decir, bueno, mira, esto para nosotros es importante, no lo toquemos. Vamos a respetarlo, vamos a cuidarlo, porque esta mierda no ha costado demasiado lograrla. Así que igual celebro yo, si ellos quieren hacer campaña con eso que la hagan, tienen el mérito y tienen la oportunidad, es en su gobierno que esto se ha conseguido. Le llegó en su turno. No, ya lo celebran ellos, pero en los ocho años de Leonel, en los doce ya han trabajado para ellos y en los ocho de Danilo y en los de Balaguer y en los de Hipólito, que lo único que no me gustó cuando llegó Leonel fue que cambiaron el elogán de la República Dominicana. Ah, sí, antes era... Donde todo comenzó. Donde todo comenzó, después fue inagotable. Inagotable, sí. Y después vino República Dominicana, lo tiene todo. Esa es la de hoy en día. Sí, me encanta. Me fascina. O sea, no hay un eslogan más real que ese. Pero me gustaba también el República Dominicana inagotable. Pero donde todo comenzó como que... Fue a finales de los noventa, principios de los noventa. Era muy duro porque primada de América tenemos muchas cosas y de verdad... Aquí fue donde todo comenzó, olvídate de esa vaina. De verdad, muy duro ese eslogan. Así que el primer Santiago de América, la primera catedral, primera universidad, etcétera. Hay una historia grande que es parte de lo que somos y de lo que hemos sido que también permite que uno se sienta muy orgulloso del país donde le ha tocado nacer y donde nos ha tocado vivir. Pero no veamos todo siempre del pesimismo político. El político quiere que tú veas todo malo cuando está en la oposición para que cuando él llegue entonces automáticamente él llega todo mágicamente Houdini el midas el midas ya hoy todo es bueno. Yo me resisto a esa vaina y tengo años diciendo lo mismo. Me resisto a ser partícipe del pesimismo inagotable a propósito de la expresión de una clase política que no piensa necesariamente en el bienestar del dominicano sino en su bienestar propio administrando la cosa pública para ellos repartirse parte de la cosa pública entre los intereses que les rodean y ellos mismos beneficiarse. Me resisto a esa vaina. Me resisto completamente. Justo ayer hablaba yo con alguien hablando de ese tema y yo decía que nosotros de haber tenido una sociedad o una población más pensante de lo que ya es o más inteligente de lo que ya es nosotros en un año triplicaríamos esa cantidad. ¿Por qué? Porque el país que se da cuenta de que su mayor ingreso es el turismo se pone para que el turista viva una experiencia grata. Y la viven aquí en República Dominicana la viven. La viven pero lamentablemente de todas las mediciones que se hacen sobre República Dominicana lo que más resalta es la calidez del dominicano ese don de gente que todavía preservamos gracias a Dios en una parte importante de la población pero que con el paso del tiempo el progreso el desarrollo va enfriando a la gente y terminará uno igual o peor que algunos países de Europa o de Asia que la gente ni caso te pone. Pero igual de todos modos este país es de todos y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que se logra todo no es decir no porque esto es el PRM señores este maldito país no es del PRM ni no logra del PLD hay una República Dominicana que es de todos nosotros el que gobierna es el administrador de turno pero el país es de nosotros todo lo bueno nos beneficia a todos nosotros y cuando hay cosas buenas que se destacan piénsalo dos veces y diga coño está bien que que fulano que está joseando para desagraditar el gobierno lo haga pero yo no voy a obtener ningún beneficio de yo prestarme a restarle méritos a algo que ha costado 50 años de trabajo sacrificio y recursos lograrlo no son 3 días 50 años así que piénsenlo de esa manera son las 8 o 4 minutos el ritmo de la mañana el ritmo de la mañana de Ritmo 96 H I M S Santo Domingo disponible donde quiera descargando nuestra app Ritmo 96 una estación del Grupo Medrano Ritmo 96 H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S H I M S